bueno 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 mis queridos youtuberos estoy en un lugar espectacular aquí en asunción bueno algo único algo nuevo esto no se hizo absolutamente nunca todavía aquí en paraguay y estoy señores en un mini golf y se llama mini golf new york bueno los propietarios los que idearon todo esto son paraguayos que vienen mayor y que bueno dijeron esto hay mucho por allá es muy normal pero nunca hubo y la verdad que trajeron esta idea espectacular de hacer esto vino la estatua de la libertad también hicieron este proyecto que me parece realmente fantástico así que vamos a hacer una pequeña recorrida de lo que estás aquí que hay y bueno invitarte obviamente para que vengan porque cuando alguien hace algo novedoso pues hay que venir y disfrutar también vamos el mini golf que es especial para venir a disfrutar con amigos quizás también con la familia a traer a los niños bueno esto lo que hace es simular un poquito lo que es el golf el golf tiene 18 hoyos y bueno aquí en el mini golf también tenemos 18 hoyos que bueno se va a hacer número 4 o 5 bueno y va terminando así en los diferentes hoyos uno va llenándose del 1 al 2 al 3 hasta terminar todo el circuito es súper divertido la verdad que la gente se ve disfrutando muchísimo de eso y también en este lugar bueno hay lugar para lugar para comer para sentarse para tomar algo para disfrutar bueno yo vine ahora con jorge pablo vamos a después de hacer todo este recorrido vamos a jugar un poquito y él ya empezó a probar un poquito está se está redivirtiendo así que realmente estoy estoy emocionado de un lugar como esto aquí en asunción y creo que deberían venir a probar todo bueno muy bien estoy con uno de los propietarios y de uno de los ideólogos de estos mi querido amigo richo escobar como andamos bueno si señor señor paraguayo residente en nueva york hace mucho tiempo hace mucho tiempo en el 2015 bueno y pero sigue hablando igual de para bajar a espectacular bueno lo que sí que estoy muy contento porque esto es un sueño que hace rato él está hablando contando y la verdad que es muy novedoso bueno vamos a contar siempre de que esto hay muchos muchos te cuento como nació la idea la vida nació yo estaba jugando mini golf en plena pandemia con montserrat que es la otra dueña en manhattan en un lugar que se llama pierre 56 por ahí y estamos jugando cuando estamos jugando dijimos esto no hay en paraguay porque no lo hacemos y ahí mismo nació la idea y desde el día siguiente empezamos a calcular eso fue en septiembre por ahí y hoy ya es un hecho aquí en paraguay es una realidad es una realidad claro que sí bueno contamos rápido un poquito como es el tema como tiene que hacer la gente y bueno y qué es lo que tiene que hacer básicamente para poder venir a jugar bueno te cuento el minigolf es la copia directa del golf en miniatura y por es divertido porque es todo circuito chiquito entonces da gusto guarda ha visto venir con amigos con la familia con los chicos si tienes algo que se usa mucho en eeuu el date es cuando salís con alguien la famosa cita la famosa cita bueno entonces venís acá puedes hacer tu reserva llamas al número que va a pasar ahí 0991 974 entonces vení acá vení con todos los protocolos de seguridad nos sacamos un ratito ahora nuestro para poder hablar entonces vas a la casa te dan una tarjeta el costo ahora está 50 mil guaraníes por adulto 30 mil para los chicos entonces tiene acceso a los 18 18 18 y viene en el grupo y juega gana el que mete en menos en menos en menos golpes y es súper divertido entonces tienen que probarlo los que nunca jugaron no tengan miedo porque da más gusto si nunca jugaste especialmente para ese tema de la cita lo que me gustó ahora porque viste que usted iba al cine antes bueno ahí aprovechaba película de terror quería llevar acá para enseñarle cómo hacer hacer el golpe sí sí o sea porque bueno para la cita tanto para la chica pero el muchacho como como no le conoces no sabes cómo va a ser esto estás parado estás hablando no hay mucho acercamiento pero también está con esa persona y están haciendo algo entonces está interesante 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 y también para los niños grabar acá jp vamos a jugar vamos a jugar jota espectacular bueno gracias gracias a jorge gracias por todo vamos a seguir ahora vamos a comenzar a jugar y vamos a divertirnos también dale claro que sí vamos a jugar a mover gente en gana espectacular vamos bueno al lado de estos edificios aquí en nueva york voy a despedir de ustedes en este programa express pero muy interesante de mini golf new york aquí en asunción paraguay vengan vengan porque está excelente y